Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Hearts of Iron 4 Estamos con la república por supuesto Y bueno, he editado un poquito los planes de batalla Y... Me he hecho la idea de más o menos como quiero las tropas y demás Y bueno, vais a ver unos pequeños cambios Las flotas las estoy reuniendo en la península Que es donde tenemos bases navales grandes para poder reparar bien Hasta que construya las bases navales de Japón Vamos a dejarlos por la península por ahí Y además hay más, muchas, más peleas Así que los vamos a necesitar bastante más He quitado los planes de aquí, esto lo voy a hacer manual porque es un poco caótico Esto lo voy a dejar automático, creo que pueden solos Ahí veis los planes un poquitín alterados pero esencialmente idénticos Vamos a vosotros a este por favor Ahí está, ejecutamos de nuevo Y bueno, a ver aquí que narices hago Porque esto es un poco cristo del copón Además tienen dos bases navales Creo que van a tener suficientes suministros como para tocar las narices un rato largo Eso es lo preocupante Las tropas tardan muchísimo a moverse por aquí En la Amazonia Es un poco puñetero He enviado aviones Y bueno, a ver que tal Aún no han llegado Nos acabo de poner ahora Espero que esa superioridad aérea nos ayude un poquito bastante Lo bueno es que las regiones son super gigantes Y eso hace que sea más fácil El tema de llevar aviones y demás De hecho estoy por poner otros mil Porque me lo puedo permitir Y vamos a ponerlos aquí Y bueno, espero que la superioridad aérea ayude Y de hecho creo que ayudará bastante Por cierto, hablando de superioridad aérea Ya la tenemos Oh sí Oh sí Los rusos han enviado un buen puñado Han enviado otros 3.000 aviones Y 3.000 míos, 3.000 de ellos Pues la verdad es que Que hay una superioridad aérea bastante descarada En... África, ¿cómo va el asunto? África es lo único que no toqué Porque creo que sinceramente va bastante bien Vamos a pedirle control del estado Sudetes A ver si cuela Oh, ha colado Ha colado No, esperaba que colase ¿Y yo para qué quiero los sudetes? Eh Por los loles y demás Me gustaría tener Praga Es que va muy bonita Bueno, creo que el tema Europa está más que controlado Vamos a pedirle ese territorio Es raro que no sea mío Este Ajá Frisia Frisia tiene que ser de la república Y como estamos en... El este Aquí Vale, he sacado las legiones Porque las jodidas son tochísimas Muchísimas No podéis encontrar esos Se me hace extraño Bueno, no tengo organización Es normal Ya recuperarán A estos les he dado las... Sí, ¿no? Les he dado, sí Las... Órdenes Y nada Es cuestión de esperar Que termine la conquista de ese territorio El tema es que es súper lento Y... Tarda muchísimo Tiene poca organización además Y bueno, por eso le he dado yo la orden Ya manualmente Para que se muevan Es que si no No, se mueven Bueno, estoy sacando las legiones Que requieren muchísimos suministros Las más Los voy a enviar al norte Que se vayan Equipando Y más Aún no puedo pedir Singapur Por desgracia Pero bueno Vamos a pedir Frisia No me dejan pedir Frisia Maldita sea ¿Hola? No me dejas pedir Frisia Y Brandenburgo, sí Bueno, Brandenburgo me gusta ¿Cómo vais? Ya falta muy poco Quiero usar bases navales La verdad es que me gustaría Uh 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 Ah Se van Eh Perdimos un destructor Ya ves, un destructor Eh Uh Esta batalla sí que es importante He cambiado el despliegue De los navíos Ahora estamos controlando Más bien toda esta zona Por lo de que quiero Que las bases estén ahí En la península Y estamos controlando Esto del Mediterráneo Son estos que están peleando Vamos a ver la batalla Uh Ese crucedero Y ese acorazado Al carajo Estoy perdiendo Un buen puño de submarinos Por culpa de los aviones De portaaviones Y de los destructores Probablemente Vamos a echarle huevos Oh Eso ha dolido Creo que han actualizado El juego Y los submarinos Ya no son tan Tan potentes Ya no son tan 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 potentes Vamos Que los destructores Ahora mismo Tienen cierta ventaja Que antes no tenían Tenían Su ventaja Pero no tantísima Y ahora sí que se va Anotando eso Oye Me habéis quitado el plan ¿Por qué habéis quitado el plan? De Dinamarca Tío Vamos a seleccionar Por esto Vale ¿Cómo está el asunto en África? Va muy bien Por lo visto Va bastante Bastante rápido Tenemos muy buen suministro En África Ojalá tuviéramos el mismo En América Del sur Estaría muy bien Vamos bien por aquí Vamos desde el este Al oeste Y salta de naval A ver si nos cargamos Al portaaviones Sería la clave Beninton Creo que sí Creo que podremos Pero hemos perdido Muchísimos submarinos Estoy por cambiar La producción Cambiar la producción A portaaviones Destructores Y Cruceros Pesados Que Es una composición Que en una partida Que juegue con Japón La verdad Es que me gustó Mucho Y ¿Sabéis qué? Vamos a hacerlo Porque creo que los submarinos Ya están Nerfeados Y se nota ¿Vale? Y ¿Para qué? ¿Sabéis? ¿Para qué? Los cruceros ligeros La verdad es que no soy muy fan De ellos Para construir Incluso ligero Prefiero construir Pesado O destructor Así que Voy a pasar un poco De ellos Vaya derrota Tío Vaya derrota Vamos a cambiar La producción Tal que ya Cuando termine La investigación De los nivel 4 Por cierto Tú necesitas Más despliegue Joder Que manía Con seleccionar Como odio Que selecciones Oh Tenían que bloquear La selección De De Puerta avión Uy De puerta avión Sí De Aeropuertos Y aerodromos Cuando estás haciendo esto De simplemente poner guarniciones Tenían que bloquearlo Y ya está Es que es muy Muy incómodo Y aquí el tema Es muy lento Así que ni siquiera me tengo que preocupar Realmente O sea Van a tardar Tengo que asumir Que van a tardar el copón Y ya está Me habéis dicho Me habéis dicho que Estaría bien usar Transporte aéreo En plan Paracaidistas Para ir conquistando Los territorios Pero sinceramente Creo que el esfuerzo No vale la pena Uf Hemos perdido Muchas navillas Tío No 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 me mola Tío No me mola Nada No te aéreo Creo que estamos bien ya En la edición Más o menos bien Vamos a aumentar El número de astilleros Un poco Bastante Ya tenéis más organización Claramente La caída de Varsovia Muy bien Ahora que los he dividido Están con la organización Bastante bien Así que Bueno Así de a gusto Así de a gusto ¿Han llegado ya los aviones a América? Sí Ya han llegado Muy bien Ya tenéis esa superioridad aérea Creo que no será muy útil Avanzad muchachos Avanzad Tengo que dar yo la orden Quiero avanzar en el río Realmente no Pero sí que quiero darles Un poco de salsa Vamos a tener que ayudar ahí Dime que no seleccionada Todo Joder Estamos atacando ahí Voy a ver si podemos Este no va a poder Este no va a poder Este No deberías poder Pero bueno Te voy a ayudar Tiene 34 divisiones ¿Qué haces? Muchacho ¿Qué haces? Vamos a Quitar esta Orden Y fuera Vamos a atacar aquí Porque apenas tiene organización Quién sabe Igual cuela ¿Verdad? Y aquí si podemos pasar el río Sin necesidad de cruzarlo Porque pasaremos Bordeándolo Pues cojonudo Muy bien Vamos a ganar esto Por suerte No, no vamos a ganarlo Necesito refuerzos ya Lo que necesito es un frente No sé, tío Que esté combinado Necesito conseguir estos territorios Y que esto se una una maldita vez Pero bueno Ya falta muy poquito Vamos a ganar estas dos batallas Y ya todo será mucho más sencillo Es que Si no para Para la IA Para crear el frente Es una locura para ellos Les duele muchísimo No me gusta atacar un río La verdad es que lo podríamos haber evitado Pero No hay tiempo Y creo que tenemos suficiente calidad Como para ganar esa batalla Sinceramente Así que Vamos a intentarlo Vas a ir tú Bien Hemos ganado estas dos batallas No Esta da igual que la perdamos Porque tampoco era el plan Tenemos el río este aquí Ya llega Si que este es el río Que nos interesa más aún Pero bueno Es lo que hay Es lo que tenemos por el momento Y aquí como va la cosa Difícil Oh Los hemos hecho retroceder What? Vale flipo Tema América Hasta que tengamos esto Y podamos unir el frente Y podamos unir el frente Va a ser muy caótico Como os digo Pero bueno Tal o temprano Lo aseguraremos Muchas batallas aquí He hecho todo un poquitín Esta es la importante Eh Nada del otro mundo Y esto simplemente es alguna pérdida por aviones Nada del otro mundo Estamos bien Hostia No, no estamos bien Hemos perdido muchísimos aviones Rusos Tío ¿Qué habéis hecho? Han seguido La mancha Vamos a cancelar estas Si los rusos no envían Fuerzas No vale la pena Que lo intentemos Prefiero pelear en nuestro territorio Con antiaéreos Así que vamos a dejar que vengan Móvete Aquí Vale Tengo alas libres ahora mismo Y a ver si las muevo No necesito apoyo aéreo para conquistar en Europa Estamos muy sobrados Créedme No hace No hace falta para nada El apoyo aéreo Odio que me quitéis Los puñeteros Tío Dejad de quitar los malditos Oh Planes de ataque Colega Bueno, ya van Bueno, quizá me tengo que preocupar de Invasiones en breves Por cierto, Unión Soviética Dame ¿Cuándo me lo quiere dar este? Tampoco me quiere dar este Estos dos, sí A ver si cuela dos ¡Cuelan dos! Bien, bien, bien Les estoy ayudando más de lo que debería aquí Me importa a mí Mucho más de lo que debería Ir de ahí Ayudadles, anda Lo están pasando mal En Yugoslavia Tenemos que ir sobradísimos Vamos Sobradísimos Los he conquistado yo Básicamente Vamos a crear otro frente Vamos a asignar A 70 divisiones Así Al de Grecia Sofía es colega Supongo Así que Vamos a confiar en ellos 32 divisiones Debería llegar Sinceramente Además muchas son legiones ¿Qué está pasando? Mira por ellos Lo bueno es que no les dejo desembarcar En bases navales Con lo cual no pueden desembarcar Muchas tropas Tienen que desembarcar A las afueras De bases navales Con lo cual desembarcan Una unidad mierdosa Y sinceramente Eso no es nada No, no me preocupa Voy a dejar de Pasar por el canal de la mancha Me parece a mí Que es un poco suicida No Tú no Tú Bien Cogí justo el que no es Genial Solo quiero que curéis Esas dos En serio Volta la república Ahí está Hola Ahora sí Vamos a unir flotas No voy a tener cinco flotas Ya están Vamos a unirlos Vamos a hacer dos flotas Pero dos flotas similares En cantidad Y vosotros Es que pone a producir Ya una maldita vez Sinceramente Pero aún falta Aún falta Aún falta bastante Tampoco falta mucho Realmente 62 días 62 días Y ya empezamos a producirlos Para el portaaviones Sí que voy a esperar bastante Vale Vale Ya tenemos Dinamarca Queremos ir a por Escandinavia Sí o no Esa es la buena pregunta Yo sinceramente Creo que no quiero ir A Escandinavia En serio Creo que no se nos pierde nada Ahí Además creo que los rusos Lo van a tener mucho más sencillo Para conquistarla Lo que sí que necesito Es producir más unidades De Guardia de asalto No sé si quiero poner Artillería Sinceramente Vamos a ponerla Que no Yolo Vamos a ponerla Que con mayus Puedes añadir de 5 en 5 Eso no lo sabía Bueno Ha sido a gusto Uy Hostia Me he pasado Que lo de 5 en 5 Así a los poquitos Dejan de ser poquitos Y pasan a ser muchitos Del copón Vamos a dejar un puñado Pero tampoco Me voy a pasar Que con 30 visiones Así me llega Vamos a quemar Equipo de infantería Y artillería Con esta tontería Vamos a quitar De nuevo la división Vamos a quitar La artillería De ahí Ya sabía yo Que iba a ser un problema Pero bueno No pasa nada Ya está No se dio Vale Tenemos más Fábricas ¿Qué queremos? Probablemente Equipo de infantería Sí Equipo de infantería Está claro Vamos a abrirle control Uh Aceptó Tres estados Muy bien La mancha Es mucho más Mejor ahora mismo Tenemos que quitarle Esto de La república checa Para que quede bien Del todo Podéis acabar Con esto una vez Gracias Vamos a enviar Los tanques También Y bueno Tema Europa Creo que está Más que solventado Quiero que me den Territorios aquí La verdad es que Creo que me lo merezco Quiero Grecia Me gustaría muchísimo Tener Grecia Voy a pedir territorios Y además Nos estamos haciendo Congregia Silla del tío O sea que Malo será Como va el tema Aviones Va Va Aquí ya es Va Aquí ya es Aunque aquí Igual deberíamos poner Algún puñado No es que tenga Muchos aviones libres Pero ahí Bueno Vamos a producir Más cazas De aquí a nada Siempre es una buena noticia Vamos a quitar Bombarderos tácticos Tantísimos La artillería Deberíamos estar bien Realmente Dios Equipo de infantería Saco Tío Qué bastada Qué bastada De producir Equipo de infantería Dios mío Esto debería Equilibrarse Realmente Porque perdí Muchos Al ponerlos En equipo De apoyo A los otros Pero bueno Deberíamos ir recuperándolos Poco a poco De todas maneras Mil tampoco es demasiado No mola estar en negativo Pero mil Tampoco es demasiado Y el equipo de infantería Lo vamos a solventar En cuanto Dejemos de atacar En todos los frentes Así que No pasa nada Y realmente Vamos a dejar de atacar En todos los frentes De aquí a A un ratico Porque En Europa Ya vamos a terminar Todo se hace frente Esto ya no nos concierne Sí que me gustaría Dejar una especie De contingente aquí De tropas buenas Estas siete divisiones De legiones Aunque parece Que los rusos Ya se encargan De ellos Así que Perfecto Vamos nosotros A por Grecia Y fuera Y vamos a seguir Pidiendo estados Y yo creo Que es que Me los merezco Porque es que Los he conquistado yo Vamos a ver Las cosas como son No No les deis Territorios A Italia Me cago en Qué manía tío Qué manía Se lo ganen Oh Oh Ya está Milagro Uh Vale Parece que el problema De América Lo vamos a solventar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh Qué cristo tío En serio Vaya cristo Vosotros Cambiad 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 No vi bien No vi bien Vamos a quitar este Plan de aquí No me interesa ya Hemos avanzado a eso Mmm Vosotros vais a ir a este plan Con Perú Pero ya Bueno Vais a conquistar eso Vale Más o menos Más o menos Gente Es estable Más que antes Por lo menos Que ya es Vamos que Perú No me tengo que encargar de él Eso siempre está bien Vamos a intentar Avanzar hasta aquí No debería ser muy difícil Y luego hasta esto Asaltos Ahí estás A galope Vamos A por ellos Ya conseguimos este territorio Eh Si verdad Vale Vosotros nos mováis ya por ahí Vamos a atacar Vamos a testear un poquito Las fuerzas que tienen 25 por Uff Están Están fuertes Tío Están fuertes ¿Qué se le va a hacer? Están muy fuertes Están atrincherados Muy Muy atrincherados Me gustaría que me digáis a mí Los territorios Venezuela Me gustaría muchísimo Así les construía Infraestructura Como si no hubiera un mañana Que es exactamente Lo que necesito Infraestructura Como si no hubiera un mañana Vale Oh mira Estamos ganando Perfecto Vale Parece que el tema de América Está más o menos solventado ya Voy a ver si me dan Algún estado No me van a dar un carajo ¿Verdad? No No me van a dar nada Oh shit Si que me lo han dado Vale Buena sorpresa Ja ja Agradable Si señor Lo bueno es que ya me estoy haciendo cargo De todo lo que viene siendo África Sin ningún problema Y eso siempre está bien Creo que me de Serbia Bosnia Y Croacia Uh Pues aún estoy haciendo Una república Potente Vamos a coger estas 47 divisiones Dejen de hacer el capullo Y que tienen para allá 26 divisiones de legiones aquí Tengo demasiadas tropas Fuera bromas Fuera bromas O sea Esto es malo Tener tantas tropas es malo No creo que haya suficiente suministro para todos Necesito Que hagáis una pinza rápida Acorazados Atacad Y hacer también la pinza Y con esto debería ser suficiente Tengo más fábricas libres Ok Eh Necesito más equipo y batería Eso me cuesta de menos Y más artillería Aviones ya se estarán produciendo con los extras Cojonudo Y a ver si equiparamos La fuerza Aérea Con los aliados Vosotros Creo que en patrullar Luchan mejor los Los submarinos ¿Puede ser una tontería? Pero me da la sensación Si se están reparando Pero luego volverán a repararse No pasa nada Vamos a ponerles en patrullar Porque os lo digo en serio Me da la sensación Y estos que se Joder Que se reparen Que no son pocas las reparaciones que necesitan Aunque Ya vamos a tener Barquitos Dame Praga Porfa No me quieren dar Praga Son unos tercos del cojón Cuatro ¿Me darán cuatro? Me dan cuatro Toma Me dan zonas de Polonia Esto no me lo esperaba Pero no me quieren dar Praga Malditos ¿Qué tal va esta pinza? Perfecta Simplemente les tengo que meter un poquito de caña Para que me hagan caso Y ya está Pero Sobrados Van sobrados Quiero llegar a Atenas Cuna de la Civilización Occidental Y otra derrota Para variar Joder Tienen 20 portaaviones Tío What the f... Flipo Flipo un poco ¿Vale? Flipo un poquitín No quiero poner nada a construir Sinceramente Hasta que tenga el nivel 4 Así que vamos a esperar Tema de África Va sobradamente bien Muy contento Vamos a cambiarle los planes Vamos a ir primero ¿Por qué carajo está esto? En plan Ah, vale Lo conquistó ¿Qué carajo? No entiendo Vale, no entiendo ¿Qué carajo? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabéis qué? Yolo Estamos en cara con estos, ¿no? Avanzad Está ahí Raudos como el viento De esto que se encarguen los usos, ¿verdad? Igual no Igual no Vamos a seleccionar 20 divisiones 12 divisiones debería llegar No se vayan ahí Ah, 12 divisiones con algo que hacer Perfecto Tengo demasiadas divisiones aquí Es un cristo Y el tema Asia Ya debería estar solventado ¿Verdad? Sí, ya está solventado Wow, 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 wow ¡Me cago en! ¡Oh! Que hay un territorio para mí ¿Por qué os liberáis? No os liberéis Necesito que avancéis Si queréis suministros Tenéis que avanzar Muchachos Vamos Dale amor 7 divisiones De legiones Hacen la diferencia Oh, ya lo creo Que hacen la diferencia ¡Que ataquéis! Que no me hacen caso, tío ¡Aleluya! Os cuesta, eh Os cuesta hacerme caso Y lo peor es que tengo razón El equipo de apoyo ya está escaseando, tío Estamos atacando en muchos territorios Vamos a hacerlo retroceder Necesito Equipo Necesito suministros Necesito territorio En general Pero bueno En África por lo menos vamos avanzando bien Es una buena noticia A ver los rusos que hacen Morir probablemente ¡Hostia! ¡Victoria! O sea, que no hemos muerto Bastante peligroso Van a patrullar por aquí Pero bueno Es lo que hay Parece que va bien De todas maneras Todo esto Así que no hay queja ¡Wow, wow, wow! ¡Qué carajo! ¿Qué estáis haciendo? No sé qué narices fue eso Pero en fin Vamos a ver con quién estamos de enemigos Ahora mismo no tengo el todo claro Hola Eh... Tú Tú Vale, ya nos hemos encargado de Europa En general Este ejército está libre Lo pondré a... Simplemente Un resguardo a regiones Ya está No hay mucho más que hacer Necesito Más gente En esta unidad Necesito mucha más gente Pero bueno Ya se están reclutando Paciencia Paciencia Rusia Más Además Me da ilusión Que me digáis este territorio Y este Pero poco a poco ¡Oh, venga! ¡Qué mala gente! ¡Ay! A veces no nos dan Todo lo que queremos Tiene que haber pedido Solo un par de estos Y ya está Me gustaría tener Austria, tío Para completarlo todo La verdad es que estaría chulo Eh, Italia me da territorio Es un momento Dame Eslovenia Y la Almacia ¿Colará? No Tenía que haber pedido solo uno ¡La avaricia! ¡No venga! Rusia No seas tonta Que mala gente son Eh Que mala gente son ¿Qué carajo Estáis haciendo ahí? Me resulta intrigante Pero ¿sabéis qué? Es que estáis ahí Como no necesito Tantas tropas De Dios Vamos a crear un plan Vamos a atacar Estaría bien Que atacaseis con No sé Un poquito de Organización Pero A vuestro rollo Estoy llevando demasiadas tropas No aguantar la organización Bueno Ya se irán moviendo ellos Aquí lo de Grecia ya Va terminando Muy bien Vamos a ver si cuela Venga, hombre Vale Italia Está muy terca No me quiere dar nada Tiene pocos territorios De todas maneras Es comprensible ¿Qué? ¿Vosotros cómo vais? Bueno Ya van llegando las tropas Poco a poco Y en África Estamos avanzando Voy a darles orden De que avancen por aquí Porque si no No van a avanzar Nos va a costar bastante Ni nada Que sean más agresivos Grecia capitulado Muy bien Muy bien Pues Europa ya es nuestra Realmente Vosotros avanzad Como si no hubiera un mañana Os voy a poner a cargo De todo el frente Porque veo que los rusos No pueden Y Bueno Las cosas van muy bien En esta tercera guerra mundial Por lo pronto Mirad como estamos avanzando aquí Lentos Pero seguros Algo que me gusta bastante ¿Quieren avanzar ahí? Oh, vale, vale Si queréis Yo os dejo Vale O sea No os voy a reprimir No es mi objetivo Reprimiros Atacad Hijos míos Atacad Aquí necesitamos Muchas más tropas Pero bueno Va a haber que acabar Con Brasil primero De todas maneras Brasil parece bastante sencillo Porque no tiene Los refuerzos de Estados Unidos Básicamente Si no Pues obviamente Sería jodidamente difícil Pero si que tiene refuerzos De No se Algo no tiene Pero no tiene tantos El tema es que tiene Tanto desgaste Por la Amazonia Que Lo mismo Da que da lo mismo De hecho Debería crear tropas Especializadas Para esos terrenos Y creo que saldrían Bastante rentables Y nada Pues nosotros Vamos a acabar Aquí este episodio Creo que ha salido Muy pero que muy bien Y Estaría muy bien Rusia Que acabásemos El episodio Cendiéndonos Un territorio Aquí Si te enrollases Un poquitín Pero no te enrollas Que es mala gente A ver A ver si cuela A ver si cuela Va a ser difícil Pero a ver si cuela ¡Woo! ¡Colo! Bueno pues ya nos podemos Despedir con este episodio Con este instante En el que Rusia Nos ha dado Más territorio Que nos merecemos Por otro lado Nos lo merecemos Así que mucho ojo Y nada Nuestro ejército principal Ahora Aquí lo vamos a dedicar Supongo que atacar Es que atacar estrechos Es lo más estúpido Del planeta En serio No es buena idea Atacar estrechos Vale Vamos a proteger Estos territorios daneses Vamos a organizar Una Invasión ¿Vale? A ver si cuela Vamos a proteger También esto Por si de 100 Desembarcar por el norte Y ya está ¿Y cómo va El reclutamiento De las tropas? Bueno Muy lento Muy lento Pero ahí va Lo que vamos a necesitar Es más tropas De aquí a nada Así que vamos a prepararlo ya Un 10% Igual es mucho Pero bueno Es lo que hay Es más No necesito que mis tropas Estén experimentadas Estas no necesito para nada Vamos a desplegarlas ya Las necesito ya Y bueno Con esto Nos despedimos Acabamos aquí el episodio Parece que tenemos aquí Un pequeño problema Vamos a seleccionar 42 divisiones Igual son demasiadas Pero sabéis que Me da igual Vamos a seleccionar Estas 42 divisiones Que se encarguen De este Pequeño gran problema Y ya está Ahora sí Espero que os haya gustado El episodio Como siempre Si es así Dadle un buen like Comentad el vídeo Suscribiros para más Estamos haciendo buenos avances Muy buenos avances De hecho Y A ver si sigue así En los próximos episodios Hasta entonces Gente Un saludo ¡Suscríbete al canal!